Música Bueno, hablarle un poquito de lo que es el voluntariado de APAP sobre el programa Un Techo por Nuestra Gente es un programa que brinda la oportunidad a los empleados de poder lograr el sueño de realizar su propio techo, tener su vivienda Y para mí ha sido volver a vivir de nuevo, volver a vivir mi infancia, mi niñez, mi adolescencia y todos los retos que yo he tenido que enfrentar en esas personas yo lo he visto como un espejo Gracias a APAP por permitirme ser parte de este gran proyecto que es como complementar mi desarrollo personal Música